¡Buenas noches San Miguel! ¡Ay hombre! Recibemos un saludo muy especial de los Sabaneros de Colombia Dirigidos y comandados por el embajador de la cumbia en América Él es el tigre sabanero Nada más y nada menos que ¡Aniceto Molina! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia colombiana! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Amigos! ¡Buenas noches tengan todos ustedes! Reciban el saludo cordial de este amigo y servidor de siempre Esperando que la actuación nuestra sea de completo grado De toda la gente de San Miguel Y la gente de Uxulután Y la gente de la presita Y la gente de los pueblos circunvecinos Amigos, vamos a mandar un saludo Para todos los viejitos Y para todas las viejitas Y para todos los niños Y para todas las niñas Y para todas las mujeres Y para todos los hombres Bueno, amigos Hoy venimos a complacerles Con los éxitos de ayer De hoy y de mañana Con las viejitas Porque las viejitas Son las más sabrosas Y dice Sí, sí, sí Acordeón 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 Bueno, San Miguel Bueno, agarre su pareja Porque apenas estamos comenzando a calentar motores Con pura cumbia El sabor sabanero de Aliceto Molina Y los sabaneros de Colombia Y seguimos Para seguir bailando Con esto Con esto Con esto Con esto Con esto Con esto Que dice Bueno Vamos a calentar A calentar motores Abrimos con un popurrí de cumbias No es Complaciendo Dice Así ¡Ay! ¡Cumbia! ¡Colombiana! ¡Epa! Con sabor sabanero No es Acordeón Acordeón La conquesta fue sana La que bailan con ganas La conquesta fue sana La que bailan con ganas ¡Epa! ¡Bailan con cumbia! ¡Vas! ¡Cumbia! ¡Puro movimiento Cadera negra Cadera negra Dice ¡Bailan con cumbia! ¡Cumbia! ¡Vamos! La comienza fue sana, la que baila con ganas La comienza fue sana, la que baila con ganas Oye, que sabroso, ay, y dice ¡Puro movimiento de cadera! Sí, 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 no, 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 sí, 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 no, 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 sí, 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 no, no, no Bueno, vamos a seguir adelante calentando motores Y ahora le entregamos esto que se llama Agua, loca, dice así ¡Oye! Y este es el sabor sabanero ¡Hey, hey! Pasen ya, pasen ya Pásenme en agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásenme en agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar ¡Oye! 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 Pasen ya, pasenme en agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar ¡Pásenme en agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Por culpa de un cariño que no me sabe amar ¡Oye! ¡Pásenme en agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pásenme en agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Y como dice la gente de San Miguel Puro movimiento de cadera negra Sí, 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 no, no, no Bueno y seguimos avanzando con más música Y ahora viene el sabor sabanero que dice Amigos y que vivan los hombres Vamos a entregarles otra cumbia Porque estamos calentando motores Y esto se llama la cumbia cienaguera Muchachos bailan la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Gózalo morenita Y dice cumbia 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 Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suave en zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La baila en el Santa Marta, la baila en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila suave en zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos molina porque no toma La cumbia cienaguera que se baila suave en zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Bueno y seguimos con más música Y ahora viene el sabor sabanero que dice ¡Ey! 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 ¡Ey Y sacamos otro éxito por aquí Que se llama Ritmo de Colombia Dice así La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Estos versos que yo traigo es el canto de mi cumbia Hace este ritmo en el litoral, tosta enorme de mi Colombia Es un ritmo universal, es el canto de mi cumbia Y vuelve el sabor sabanero de Aniceto Molina y los sabaneros de Colombia Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Y dice La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Estos versos que yo traigo es el canto de mi cumbia Hace este ritmo en el litoral, tosta enorme de mi Colombia Y es un ritmo universal, es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Y como dice la gente de La Presita en San Miguel Jajaja Hila Nomiver Uniger Tras Trabaj Y Ya Quero Quero Bueno y seguimos con la sabrosidad Y ahí viene el sabor sabanero Que dice One more time Yo pregunto algo ¿Ya se cansaron o todavía? ¿Ya se cansaron o todavía no? ¿Ya se cansaron o todavía no? ¡Hey! 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 ¡Oye! ¡Por favor! Bueno amigos, vamos a cerrar el popurrí de cumbia Para darle cabida a los otros éxitos que quieren escuchar por aquí Y para la bailarina 007 que están por acá Y el hombre del bigote que chupa Y ya donde están los viejitos Amigos, cerramos con la cumbia que nunca pasa de moda Para darle problemas a los otros éxitos Y dice así ¡Cumbia colombiana! ¡Qué sabrosura! ¡Hey! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!